Estamos en línea con Pablo Servi, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Neuquén, Evolución Radical. Pablo, qué placer escucharte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Buenos días, Gustavo, Raúl y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás mirando todo esto? ¿Qué expectativas tenés de cara al futuro? ¿Cómo analizás la coyuntura? Sí, realmente creo que ha sido una sorpresa el resultado, sobre todo la diferencia. Se sabía que había el enojo que se canalizó en las urnas a partir de las PAS y después en las generales de gran parte de la población, sumado al planteo de un cambio, se veía que podía darse, pero realmente la diferencia con la que se dio sorprende y, bueno, de alguna manera va a generar un reacomodamiento, ¿no? No solamente de lo que viene, creo que son definiciones importantes a nivel país o de propuestas concretas que tenían los dos candidatos, pero también un reacomodamiento o reconfiguración de los sistemas políticos, de los esquemas políticos que había en el país, ¿no? ¿Y cómo ves la convivencia democrática en orden a ese reacomodamiento? Yo creo que son las discusiones que se van a dar estos días. Creo que es bueno la forma, el discurso que ha tenido el presidente electo por ahí, porque veíamos un discurso en la campaña que se fue suavizando después de las generales, pero realmente con alguna preocupación, porque, digamos, lo que comentaba antes, el nivel de crispación que hay o el enojo en la población puede ir sumado a la situación compleja que hay desde lo económico, creo que es importante transmitir tranquilidad y responsabilidad y, bueno, a partir de ahí, creo que en la medida que se planteen las reformas y qué es lo que se quiere hacer, se irá logrando acompañamiento, ¿no? Creo que justamente en eso están trabajando, porque es un gobierno que asume sin gobernadores, sin territorio y con un número muy bajo en el Congreso, ¿no? Mauricio Macri llegó con 70 diputados, en el caso de Javier Milei hay 38 barra 37, ¿no? Porque estaban algunos ahí dudando de qué es lo que hacían, así que realmente hay que construir, sobre todo con lo que se plantea, no las reformas que están planteando de entrada o que se quisieran hacer, que tienen que pasar por el Congreso, así que evidentemente eso va a tener que generar los consensos necesarios. Lo tengo a Raúl Ovasquez que te quiere hacer varias preguntas, pero antes de darle paso, quiero ir preguntándole esto a todos los dirigentes y hombres y mujeres de la política que vayamos entrevistando. ¿Vos creés que el pueblo votó a Milei porque le encanta la ultraderecha o hizo sonar el escarmiento? ¿Están enojados y por eso votaron algo distinto? Yo creo que la crispación y el enojo que de alguna manera está dando vuelta, porque si uno analiza el voto, hay sectores que normalmente votaban al peronismo o en sus distintas variantes y que hoy han votado a Javier Milei, así que en ese sentido uno lo que siente en la calle o percibe, y cuando hablamos con los vecinos es justamente enojo, ¿no? Y muchas veces a la hora de votar decían, lo otro ya lo conocemos, sabemos por dónde va y por lo menos probemos algo distinto, que no sabemos que es una lotería, ¿no? Puede salir bien, como puede salir mal, pero probemos algo distinto porque ya con lo mismo nos ha ido mal, ¿no? Pablo Servi, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Es un placer saludarte. Vos sabés que, hablando del Congreso, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de eso. Algunos plantean, los analistas políticos, primero, Milei es un desconocido, pero no tanto, pero básicamente al ser outsider uno empieza a analizar y de alguna manera a ver cómo son las reacciones y ver qué posturas pueden sucederse y demás. Algunos plantean que el Congreso puede trascender los partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedan suceder dos cosas. Que el Congreso reaccione medida a medida, bueno, se plantea esta medida y el Congreso reaccionará en consecuencia, y otros plantean que se va a dividir el Congreso entre el ala centro de derecha y el ala centro izquierda, más allá de la bandería política. Me explico, que se va a dividir en dos, y que esto va a trascender inclusive la bandería política de cada uno de los diputados. ¿Vos cómo ves el futuro del Congreso ante un país difícil y un país donde el Parlamento va a tener que justamente hablar mucho? Yo creo que no lo veo tan dividido en dos alas. Hoy ya también esta transversalidad que comentabas, creo que se va a dar más por tema que en sí una definición tan clara, porque inclusive aquellos que han apoyado el PRO no creo que vayan a apoyar todo a libro cerrado. O sea que creo que seguramente se van a dar discusiones tema por tema, o bueno, ahí también habrá que ver cuál es la estrategia. Se está hablando de una ley ómnibus que no es fácil destacar una ley ómnibus. En su momento un renglón de la ley ómnibus de Romi permitió que se privatizaran las empresas sin abrir la discusión si estamos de acuerdo o no sobre ese tema, pero la realidad es que una ley ómnibus creo que llevaría más tiempo de tratar que por ahí avanzar con temas concretos sobre las prioridades que hay hoy como son los temas económicos. Entonces creo que de ahí la estrategia que se plantee y cómo se plantee creo que va a ser clave para ver si pueden avanzar o no ciertos temas. Y de alguna manera cómo está el acompañamiento dentro del Congreso. En el caso nuestro del radicalismo, lo que vi en su momento a la hora de manifestar la postura del partido, una unanimidad, digamos, de alguna manera se hubo acuerdo en sostener una postura y entiendo que se debería mantener el bloque radical y de alguna manera, por supuesto, dar las discusiones y colaborar en aquello que sirva al país, pero también dando las discusiones y sosteniendo la institucionalidad, que es un poco los riesgos que vemos en un gobierno que llega con tan poco apoyo y de alguna manera con las propuestas que ahora se han moderado, pero de alguna manera también en algunos casos se contemplaba el avanzar sobre instituciones y no se daba respuesta a lo que se planteaba. Así que creo que va a ser muy importante las señales que dé el nuevo gobierno, el diálogo que se genere y los entendimientos. Yo creo que si hay buenos interlocutores, como se está planteando también dentro del Congreso, aquellos que tienen experiencia y que de alguna manera pueden contestar el diálogo y los acuerdos, se debería poder avanzar porque creo que todos queremos que al país le vaya bien. Y la calle, ¿cómo la ves, Pablo? Y ahora se despertó una expectativa, ¿no? Con este resultado yo lo que veo es que ha habido un nivel de festejo, se abre una expectativa o de alguna manera un crédito al que viene y justamente esto de no venir de la política, de no ser más de los mismos que siempre nos han llevado a donde estamos, creo que por ahí hable de una expectativa. Después esa expectativa se tiene que transformar en realidad y saber también que vienen tiempos duros para nuestro país porque realmente está complicada la situación, ¿no? Es la situación económica, hay que hacer cualquier gobierno que le tocara, al que le tocó, va a tener que hacer ajustes y va a tener que tomar medidas que por ahí a la población no van a gustar tanto porque todo el mundo dice, sí, reconoce que hay que hacer ajustes, pero siempre dice, yo ya hice el ajuste, que lo haga el otro, ¿no? Ya pasó en el 2017 cuando había que ajustar las provistas, todos estaban de acuerdo en que había que hacerlo, pero ya decían, yo ya lo hice, que lo haga otro, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay que avanzar en este tipo de consensos y también en explicar muy bien, creo que ahí está la clave de comunicar muy bien porque realmente las medidas que se tomen de acá en adelante no van a ser fáciles. Pablo, un placer escucharte, abrazo grande y lo mejor de cara al futuro. Gracias, hijo. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a la audiencia. Gracias. Pablo Servi, diputado nacional por la provincia de Neuquén.